Música Música Ese video que le mandó a tu papá Luis es como preparada Dice algún de mis hermanos Oh Y le dije que Cuando ya me sabe como me gusta hablar Si pues dice mi papá Que está hable y hable Hable y hable No, le dije cuando el Dije que voy a saber Y le dije El propuesto de la navidad Cual es el propuesto de la navidad o el video que habíamos dicho y yo te dije cuál fue el propósito de navidad y yo te dije a qué vino Cristo creo que algo así miraba yo un poquito a las clases y llevaba yo la música les grabaras para para felicitarlos en navidad María, María, María María, María que el enfoque no es alabando no es la navidad el enfoque es Cristo es el amor de Dios y el punto en el presente en el presente el punto en el presente el punto en el presente